¿Qué es la crisis en la niñez? La crisis en la niñez en Honduras continúa agravándose, especialmente en la explotación sexual y la mendicidad. Gracias, licenciado Eduardo Maldonado. Estamos con la señora Cristian Munduati, ella es la representante de UNICEF en Honduras. ¿Cuál es la situación de la niñez? ¿Vamos de mal en peor, como se ha dicho, en Honduras? Bueno, yo diría que Honduras tiene muchos retos en realidad en varios temas. Yo puedo citar el tema de educación, que es uno de los temas que a UNICEF más le preocupan, sobre la calidad de la educación y la cantidad de la educación que los niños reciben. Y esto ha sido un tema que sistemáticamente ha persistido en los últimos 10, 12 años y que es una de las causas, no es la única causa, pero es una de las causas por las cuales hoy el país tiene problemas de violencia, de inseguridad, pero también de productividad. Porque en la medida que el ser humano está más capacitado, más educado, más profesionalizado, su trabajo tiene mayor valor agregado. Y este trabajo se genera mayores ingresos. Entonces, un país que por su riqueza natural, en vez de estar, digamos, teniendo fuentes de materia prima, como mecanismos para una generación de ingresos, si tiene recurso humano altamente especializado, puede generar otro tipo de servicios en el mercado internacional que sean mucho mejor remunerados. Hablemos del tema de la explotación sexual en la niñez. Bueno, hoy precisamente conversábamos con un medio de comunicación sobre el tema de la trata, tráfico y explotación sexual, de niñas, niños y adolescentes, y sí, es un problema. Lamentablemente, esto muchas veces está vinculado con el crimen organizado, principalmente cuando se trata, valga la redundancia, de trata de niños con fines de explotación sexual transnacional. Los niños y las niñas, las y los adolescentes son cautivos, están esclavizados, y son altamente violentados física y emocionalmente. Ahora, el tema de la explotación sexual es un problema que no sólo es para afuera, o realizado por externos, extranjeros, sino que es un problema también serio que ocurre en el país. Uno anda en los semáforos y uno mira cada vez más niños, pobres, pidiendo. Bueno, sí, pero eso no tiene que ver un poco, no tiene que ver con la explotación sexual, sino esto ya es un tema más de mendicidad. Muchas son familias completas que están en las calles pidiendo, esto es porque están en situaciones de extrema pobreza, casi de indigencia, en donde el tejido familiar se va perdiendo, se va debilitando, y tanto niños como sus padres se van callejizando. Otros, hay otros niños que están en la calle, muchos trabajando, muchos pidiendo, que son explotados por adultos, también eso es, se da este otro caso. Y el tercer caso es cuando usted ya encuentra niños y adolescentes en completo abandono, que ya rompieron vínculos con su familia, y que están en la calle deambulando, viven en la calle y no tienen ningún referente. Hemos escuchado a Cristian Munduati, ella es la representante de UNICEF en Honduras, quien nos ha dado un panorama general de la situación de la niñez en el país. Hoy con usted, Estudio Principal de Hablecomable, Televisión Digital.